Antes de empezar me gustaría anunciaros por si nos ha llegado alguna comunicación que vamos a estar de forma presencial, hemos organizado un evento, es el SketchUp Pro Day y estaremos en Madrid el 20 de diciembre de 2023. Podéis acceder y registraros para venir gratis desde nuestra página web iscarnet.com Simplemente os aparecerá un banner en la parte inicial y aquí os pone un poco de información sobre el evento. Será en Madrid el 20 de diciembre de 2023 en una sala de eventos llamada Milk Studio en calle General Lazi 48 Madrid y estaremos ahí de 10 de la mañana a 8 de la tarde simplemente con rellenar este formulario de registro. Podéis venir, pasaros por allí, saludarnos, estaremos hablando de lo que queráis, resolviendo las cuestiones que queráis, haremos cualquier tipo de demostración en directo o simplemente venid a conocernos, nos ponéis cara y nos tomamos algo. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Vamos a ver un flujo de trabajo con nubes de puntos, con SketchUp. Yo creo que es algo que no hemos mostrado todavía y creo que es algo muy interesante. Muy interesante porque nos ahorra un montón de tiempo, sobre todo de toma de datos y vais a ver que la precisión es bastante buena y nos permite un flujo de trabajo muy rápido y muy preciso. El escaneo con nubes de puntos, cuando nos pasan una nube de puntos, utilizamos Trimble ScanEssential, es un plugin para SketchUp. Viene incluido dentro de la suscripción de SketchUp Studio y la única pega que tiene es que solo funciona para Windows. Necesitamos tener un entorno Windows. La paleta de herramientas es la que he mostrado y lo primero que haríamos sería abrir una nube de puntos. A mí me han pasado una nube de puntos los compañeros de Altop, que es un distribuidor de Trimble, de equipos de escaneo. Entonces me han pasado una nube de puntos, es un formato E57, pero podemos importar en formato LAS, en PLI, o sea, tenemos distintos formatos. Como veis aquí, LAS, E57, Real World Project, PLI, este es en E57 y cuando nosotros le damos a abrir, lo que nos dice es que guardemos un... Él hace una transformación para que sea más efectivo, hace una transformación a un proyecto que le llama de Real World Project. Vamos a ponerle aquí webinar y lo vamos a grabar, por ejemplo, en el escritorio. Le damos a guardar, no le he puesto nombre, webinar, le damos a guardar y entonces lo que hace es cargar el archivo. Hace una pequeña transformación para que el trabajo sea más fluido. La nube de puntos tiene 700 megas y es una nube de puntos que está tomada con un escáner, es un modelo X7 de Trimble, un Trimble X7. Y como podéis ver, pues una vez importamos la nube de puntos, tenemos aquí lo que es un escaneo del entorno de un edificio. Más que nada, aquí lo que han hecho es federar el exterior del edificio. El escaneo principal es esta oficina que tenemos aquí, que es la que vamos a modelar, pero para ubicarla un poquito en el contexto, pues tenemos el resto de nueve puntos. Si os dais cuenta, cuando yo paro el ratón la precisión es bastante, bastante grande. La conversión que hace es para que yo pueda mover esto con facilidad sin necesidad de repercutir mucho el rendimiento o de minorar el rendimiento. Pero si os dais cuenta y nosotros nos acercamos, por ejemplo, aquí vemos que en cuanto paramos tenemos prácticamente todo el mobiliario de una forma bastante buena. Tiene un apartado de configuración, si nosotros nos venimos aquí a configuración, podemos cambiar el tamaño del punto. Si necesitamos que a lo mejor sea un poquito más tupida, esto nos puede pasar si la nube de puntos tiene poca resolución, podemos subir un poquito el tamaño de punto. Y podemos subir la densidad de punto, la voy a subir al máximo. Luego lo que podemos hacer también es, tenemos varias opciones de color. Este es el color que tiene la nube de puntos, pero podemos utilizar, por ejemplo, este, que lo que hace es cambiar los colores. Entonces, esto marea un poquito, pero si os dais cuenta es en función de la altura. Lo voy a quitar porque la verdad que marea un poquito. Aquí lo tenemos en escala de grises. Este de aquí lo que nos muestra es, yo creo que es la verticalidad. A mí me sirve este bastante, que es el que voy a utilizar para realizar el contorno de la nube de puntos, pero si os dais cuenta, pues tenemos distintos modos de visualización. Luego podemos cambiar las sombras y podemos decirle, sobre todo en algunas nubes de puntos donde tenemos cosas en distintos niveles de profundidad, pues podemos decirle que nos coja solo el contorno o que haga, que no nos muestre más que lo que tenemos delante de la nube de puntos. Podemos, cuando hacemos una caja o podemos reducir para trabajar solo con un cachito de nube de puntos, bueno, tenemos una serie de opciones que nos permiten, pues, trabajar con más facilidad con la nube de puntos. Voy a coger este formato, como os he dicho, y lo que vamos a hacer es, voy a coger, voy a ponerme la vista en planta, este es el cachito que voy a modelar, entonces lo que voy a hacer es, voy a coger aquí y voy a hacer una caja. Y lo que me hacéis. Y lo que me hace es, me reduce, para no tener que ver mucha nube de puntos y que no me pueda confundir, y lo que voy a hacer es, veis que aquí tengo solo lo que es la caja de la nube de puntos. Este es el cachito de oficina que voy a tratar de modelar. Lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer una sección en horizontal y voy a tratar de hacer una sección más o menos a esta altura. Aquí hay unos iconos, si os dais cuenta, estos tres es el snapping, digamos, en donde se engancha SketchUp cuando detecta un punto, le puedo decir que le dé preferencia a las cosas que ya tengo yo modeladas en SketchUp o que le dé preferencia a los propios puntos de la nube de puntos. Voy a empezar aquí y le voy a decir que quiero coger, por ejemplo, una sección a esta altura. No le voy a dar nombre ni nada y veis que tengo mi nube de puntos totalmente seccionada. Bien, ahora lo que voy a hacer es, la voy a volver a poner en planta y voy a poner la cámara en proyección paralela. Bien, ahora mismo veis que yo puedo empezar a modelar, voy a empezar a modelar y voy a coger un punto, voy a empezar con la herramienta línea y voy a coger, por ejemplo, este punto aquí. Mirar la precisión que tiene, esto azul es la pared y esto rojo que aparece aquí es el rodapié. Desde aquí hasta aquí puede haber, pues un centímetro que pueda tener el rodapié. Lo digo para que veáis el nivel de precisión que puede tener. Voy a hacer clic aquí porque es un punto de la nube de puntos y ahora ya voy a volver a que mande lo que es la referencia de SketchUp. Veis que me aparece aquí eje rojo, eje verde. Bueno, pues voy a empezar a modelar, me voy a venir aquí y voy a hacer lo que es el contorno. Veis que, voy a hacer clic aquí, veis que aquí la diferencia, veis abajo en longitud es un centímetro. Quiere decir que prácticamente la desviación que estoy teniendo aquí es de, pues el centímetro está un poquito por debajo, de 5 milímetros o algo así. Puedo ajustar, puedo cambiar las unidades del modelo, puedo decirle que quiero tres decimales, pero no creo que merezca la pena para esto que estamos haciendo. Veis que tengo aquí la línea verde, voy a hacer clic aquí, esto es una puerta, me vengo aquí y empiezo a modelar. Veis que aquí me coge la otra longitud, puedo ajustar como os he dicho, pero voy a hacer clic aquí, veis que el siguiente, aquí el centímetro me viene más o menos por aquí. Bueno, hay un pequeño, una pequeña deformación, veis la precisión del escáner, como he dicho, podemos hacer, podemos coger y podemos poner en tres decimales y podríamos hacer esto prácticamente al milímetro. Aquí voy a venirme hasta aquí, he hecho la sección quizá un poquito baja, aquí cuando yo estuve viendo en esta zona de aquí hay una especie de cocina, ahora veremos cómo podemos modificarlo, aquí hay un tabique, me vengo aquí, aquí hay una puerta, veis que aquí hay una puerta, aquí hay una especie de columna, tampoco quiero coger y hacer una precisión absoluta para no entorpecer mucho, para no entretenerme mucho en el webinar, nos venimos hasta aquí, aquí no sé si hay un pilar o no, voy a forzar la alineación, me voy a venir a este punto de aquí, creo que aquí había una mesa, un mueble, quizá he hecho la sección un poquito baja, pero bueno, quiero que veáis pues los errores que podemos cometer en función de dónde hacemos la sección o no. Aquí hay un pilar y esta es la propia fachada, aquí tenemos otro pilar, veis que 35 centímetros es la longitud de ahí abajo, es bastante coherente, aquí tenemos un tabique, lo dibujaré luego, me vengo hasta aquí, me vengo ahí, vale, y esta fachada viene hasta aquí, aquí hay otro pequeño pilar, aquí hay un pilar, y aquí hay otra puerta, me vengo aquí, veis que la longitud prácticamente me está diciendo que es casi, casi igual, vale, pues ya está casi terminada la planta, me vengo aquí, aquí hay un pequeño, esta carpintería parece que está un poquito desviada, la voy a tomar, voy a tomarlo aquí, aunque luego podría venirme para acá, y ahora teóricamente este punto de aquí, es este de aquí, pues hay una pequeña desviación, las podemos corregir luego, simplemente este es un modelado rápido, veis como, esto que ha venido de una nube de puntos, nos habría costado tomar las medidas, bastante, hacer un croquis, y tener la precisión, si os dais cuenta, están las mesas, están los tabiques, está prácticamente todo, y tenemos ya la planta casi perfecta, voy a quitar la sección, me voy a venir aquí, voy a quitar la sección, y veis que ahí tengo un tabique, ahí tengo otro tabique, pues cojo esto de aquí, lo selecciono, me lo subo un poquito, le doy a mover, me lo voy a subir, voy a coger ahora que me coja el punto de los puntos de referencia de la nube de puntos, voy a bloquear la dirección aquí, y me voy a venir, por ejemplo, pues ahí, vale, voy a terminar de contornear todo esto, voy a venirme, vuelvo aquí a la nube de puntos, me lo pongo en planta, y dibujo lo que me queda, pues tengo por aquí un pilar que no he dibujado, tengo un tabique que está aquí, que viene más o menos aquí, dibujo el pilar, vale, no me quiero entretener mucho porque quiero que veáis más o menos lo que sería el proceso, veis que ahí tengo el tabique, aquí, esto parece, pues, que es una carpintería, una mampara, no está en la propia esquina, lo voy a poner, por ejemplo, en la propia esquina, me vengo hasta aquí, me vengo hasta aquí más o menos, desde aquí, me vengo aquí, este sería lo que es la carpintería, y me quedaría dibujar este tabique de aquí, me vengo aquí, ahí hay una puerta, vengo más o menos aquí, me vengo aquí, y luego, lo que voy a hacer ahora es, voy a mover esto, y vamos a ver, le doy a copiar, si os dais cuenta, es un tabique de ocho centímetros, cojo aquí, le doy a mover con copia, y este tabique, si os dais cuenta, ahí arriba, nueve centímetros, le voy a decir también ocho, veis que más o menos lo tengo ahí encajado, y queda aquí una pequeña carpintería, una pequeña mampara, que vamos a coger, por ejemplo, esta alineación de aquí, nos vamos a venir aquí, y ahora voy a mover esta línea de aquí, con copia, y me voy a venir, pues mira, cinco centímetros que puede tener lo que es el marco de la puerta, y esto, una propia carpintería. Bueno, como veis, voy a desactivar la nube de puntos, y veis que la sección prácticamente ya no me haría falta, voy a decirle que no quiero ver el plano de sección, tengo ya, voy a darle a guardar, archivo, guardar como, y vamos a guardarlo en el escritorio, y vamos a poner webinar, a ver, a ver, a ver, vale, bueno, pues ahora con las propias herramientas puedo coger todo esto, hacerlo un grupo, vamos a crear un grupo, vuelvo a activar la nube de puntos, y me lo puedo llevar, por ejemplo, al suelo, le voy a dar a mover, y voy a coger, por ejemplo, este punto de aquí, cojo la alineación, fijo la alineación en el eje azul, le digo que quiero un punto de la nube de puntos, y cojo y anclo a cualquiera de los que tengo aquí, si os dais cuenta estoy bajando 270, la oficina esta tiene 270 de altura, si vuelvo a desactivar la nube de puntos, ahora mismo lo que podría hacer es, voy a darle a guardar, archivo, guardar, ahora mismo lo que puedo hacer es extruir esto, 2,7, extruyo esto, esto y esto, y mirar con la rapidez que he dibujado lo que son los volúmenes, podría haber hecho lo contrario, la verdad que voy a darle a control Z, voy a extruir lo que son los tabiques, podría haber 2,7, 2,7, y este de aquí, 2,7, es decir, puedo coger las estrategias de modelado que yo quiera, puedo levantarme esto ahora también o puedo coger estos de aquí, me los selecciono, los hago un grupo para que ahora cuando yo extruya esto a 2,70, tenga mi oficina completa, y veis como he generado prácticamente mi modelo en, llevamos 25 minutos y he explicado un poquito cómo funciona ScanEssential. Voy a coger esto de aquí y lo voy a hacer un grupo, voy a crear un grupo, lo voy a desactivar aquí, voy a crear un grupo, lo voy a desactivar, voy a crear un grupo y lo voy a desactivar. Vale, ahora con las herramientas convencionales podría volver a activar mi nube de puntos y lo que haría sería dibujar, vamos a venirnos por ejemplo aquí y si queremos dibujar nuestra puerta por el formato digamos convencional, nos venimos aquí, hacemos un rectángulo, aquí que veis que prácticamente se confunde mi paramento con la nube de puntos, puedo o cambiar un poco la visualización, puedo volver a la nube de puntos y decirle que lo quiero para tener un poquito más de contraste, puedo activar los rayos X y mirar que tengo aquí, cojo este punto de aquí, me vuelvo a los puntos de referencia porque quiero coger el suelo y este sería más o menos mi puerta, vamos a ver, aquí tengo 92 centímetros, fijaros que es una, puede ser una hoja de 92 y medio, a lo mejor me he ido un poquito, vamos a quitarle esto de aquí, sí, vamos a mover esto de aquí, bueno, es que no la he dibujado, no la he dibujado, yo creo que en el propio plano, vale, no está dibujada, voy a darle a cerrar, voy a darle a un rectángulo, veis la diferencia que hay de anclarme a la nube de puntos o al propio modelo, voy a tratar, bueno, puedo hacer una sección, vamos a hacer una sección así, selecciono la sección y me vengo aquí, alineo la vista y mi puerta, vale, tengo que mover la sección un poquito para que se me vea esto, alineo la vista y mi puerta de emergencia debe de ser, estoy mirando justo para el otro lado, vamos a darle a invertir, no, a ver, invertir, no sé no sé por qué no estoy viendo la puerta o yo no lo estoy haciendo bien, a ver, a ver, aquí he lanzado, ahora sí, vale, me vengo aquí, cojo un rectángulo, hago mi puerta y luego le podría hacer, bueno, estoy haciendo la puerta en el otro lado, bueno, puedo coger la puerta, puedo modelarla por el sistema convencional y puedo decirle que quiero hacer un offset, por ejemplo, de 0,05 centímetros, pero seguro que todos vosotros tenéis ya directamente vuestros módulos de puerta, aquí lo que insertaría sería un componente, puedo hacer la misma operación en la ventana, puedo hacer un rectángulo, puedo venirme aquí, puedo venirme aquí, hacer un offset y empezar a dibujar la ventana simplemente calcando, voy a quitar la sección esta, simplemente calcando lo que sería nuestro modelo e ir configurando mis grupos, etcétera, pero si utilizáis plugin lo más rápido, vamos a ver cómo sería la combinación, voy a quitar la nube de puntos, voy a quitar estos grupos de aquí, esto de aquí, voy a quitar todo, no, voy a quitarme todo esto de aquí y me voy a quedar con el plano de planta, estas líneas de aquí no me hacen falta para nada y esta línea y esta línea de aquí tampoco, vale, ¿cómo haría yo? bueno, pues cogería, voy a quitar también esta sección, cogería, yo suelo dibujar con profile builder, me dibujaría una fachada, habíamos dicho que era 2,70 de altura, 2,70 de altura, bueno, pues voy a dibujar mi fachada y vamos a ver, yo creo que con el punto aquí a la derecha puedo empezar a hacer mi fachada, me vengo aquí, el punto que está cogiendo como veis es el interior, me vengo aquí, ahora me vengo aquí, quiero coger esta referencia de aquí, bueno, arranco desde aquí, me vengo hasta este punto de aquí y hasta este punto de aquí y luego todo lo que es la parte de atrás cogemos un muro de medio pie, cambiamos la altura, le decimos que es 270 y dibujamos, vamos a ver si desde aquí vale, es justo el desde aquí, vale, me vengo aquí, me vengo aquí, como veis, con el tema de utilizar plugin, pues agilizo muchísimo el proceso de modelado y ya tengo cada uno de mis muros perfectamente dibujados con su espesor, cojo alineo aquí, dibujo los tabiques, habíamos dicho que eran 8 centímetros, 8 o 9, podríamos cambiarlo, le digo también que son 270 y este de aquí lo voy a dibujar a eje, puedo coger una vista en planta o puedo coger y dibujarlo, vamos a ver si aquí, vale, es este punto de aquí, dibujo mi tabique hasta aquí, dibujo este tabique hasta aquí, hasta aquí, subo los pilares, bueno, dibujo los pilares, subo los pilares y aquí me quedaría, aquí me falta un muro, cojo este muro de aquí y dibujo desde aquí, ahí, ahí, y este hasta aquí, alargo un poquito este, hasta aquí, alargo este hasta aquí y ahora lo único que me quedaría meter las carpinterías, subir los pilares, tampoco quiero que perdamos mucho tiempo, quería que vieses cuál es el proceso de modelado, cogería, activaría mi nube de puntos, veis que este tabique que yo he dibujado prácticamente se confunde con la superficie de la nube de puntos para que veáis la precisión, aquí pasa lo mismo, cuando yo me acerco se confunde lo que es el muro que yo he dibujado con el paramento de la nube de puntos y simplemente lo que tendríamos que hacer es pues meter por ejemplo nuestra, una puerta nuestra, cogemos, metemos una puerta, la voy a mover un poquito, la pongo en su sitio, cambio un poco la escala, si queréis aquí ya intentamos venirnos a la nube de puntos, lo voy a hacer un poquito así con precisión, está abriendo para el lado contrario, le decimos que queremos que abra para el lado contrario, vale, tenemos aquí, vamos a refrescar un poquito el hueco, desactivo la nube de puntos, la he debido de liar, a ver, no me está abriendo el hueco porque no la he puesto en su sitio, voy a borrarla, ahora si está abriendo el hueco y ahora sí, vale, veis que ahora abre para el otro lado, si nosotros activamos la etiqueta de el barrido, la tenemos ahí y lo único que tenemos que hacer es activar nuestra nube de puntos, veis que no está en su sitio, pues puedo escalarla a su sitio hasta que coja las dimensiones correctas de la puerta, puedo hacer lo mismo con las ventanas, vamos a dibujar por ejemplo, nos venimos aquí, activamos la nube de puntos y vemos que tenemos ahí una ventana, cogemos una ventana por ejemplo corredera, la voy a poner, las ventanas con este plugin se ponen por fuera, la voy a posicionar simplemente por aquí, y ahora me vengo dentro, puedo cambiar las medidas directamente de la ventana, si sé el ancho y el alto, le puedo cambiar el número de hojas, pero lo que puedo hacer es con la misma escala me vengo aquí, bueno, podría hacer una sección y me vendría aquí, bueno, a su punto concreto, puedo cambiar el ancho y el alto, llevármela hasta aquí y como veis se abre el hueco, lo puedo hacer con toda la precisión, no me quiero entretener, no me quiero entretener mucho, pero como veis poco a poco voy teniendo mi carpintería, mis puertas, mis ventanas y dibujo el modelo como veis llevamos pues mira 38 minutos menos la pequeña introducción, lo mismo llevamos media hora y tenemos una oficina casi dibujada, vale, este sería el proceso que seguiríamos para realizar un modelado, os voy a enseñar, voy a darle archivo guardar, os voy a enseñar cómo quedaría este modelo ya directamente terminado, es el mismo modelo, lo he dibujado antes y si os dais cuenta si desactivo la nube de puntos tengo el modelo con las con las puertas he metido la carpintería he forrado los los pilares porque no sé qué era lo que había dentro simplemente tenemos el el perímetro esta puerta de aquí parece que iba a otro recinto distinto no no parecía igual que las puertas estas cortafuegas aquí tiene una pequeña cocinita y parece que no tiene puerta aquí no sé si la mampara continuaba o no continuaba esto pues deberíamos de tener alguna foto que nos ayude para la para el dibujo de la de lo que es nuestro modelo aquí hay una puerta con una sala de reuniones esto era una carpintería tipo mampara aquí teníamos un pequeño una fachada una pequeña fachada de muro cortina y entonces si activamos nuestra nuestra nube de puntos veis que se confunde bueno aparte aparte de que puedo ver prácticamente los cuadros puedo ver las señales de emergencia puedo ver el mostrador este de aquí puedo ver el nombre de la oficina puedo ver fijaros que la nube de punto capta hasta los rótulos de que hay en las paredes aquí vemos la pequeña cocinita parece que hay un microondas lo podríamos haber dibujado pero si os dais cuenta todo casa a la perfección estamos hablando de precisiones de prácticamente milímetro y veis que se confunde lo que es el paramento con la propia nube de puntos podríamos insertar aquí objetos del 3D Warehouse ahora mi compañero Juan os enseñará cómo se puede exportar esto a Twinmotion y podemos darle un golpe más de calidad a nuestro modelo pero quería que vieseis cómo con una nube de puntos podemos realizar un modelado esto me ha podido llevar unos 50 minutos no ha llegado a una hora realizar este modelo con las propias carpinterías con todas las mamparas el muro cortina me parece un ahorro de tiempo muy 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 grande comparado con lo que tendríamos de tomar medidas directamente desde desde un croquis con la imprecisión que tiene el posible error que podemos tener de las zonas que no están a escuadra si os dais cuenta aquí he dibujado este tabique está un poquito girado que antes no lo no lo he dibujado girado pero todo casa prácticamente a la perfección esto está hecho con un escáner como he dicho antes un escáner profesional x7 es decir esto es un trabajo que salvo que tengamos un escáner encargaríamos a alguien que nos haga la toma de nuestro trabajo y realizaríamos nuestro modelado pero nosotros podemos si tenéis un ipad pro relativamente moderno un iphone pro también que tienen escáner lidar pues podemos realizar os voy a enseñar por ejemplo aquí un un modelo esto es un es un edificio de instalaciones de que existe en el juan carlos primero en el parque juan carlos primero en madrid como veis es un edificio donde prácticamente no hay una una recta es todo este muro voy a quitar la nube de puntos es un muro de vidrio que es totalmente en curva la la cubierta es una cubierta que está inclinada y además es en es en curva y simplemente con con un poquito de paciencia me dediqué a pasear por el por el por el perímetro y con el mismo teléfono realicé la toma de esta nube de puntos voy a ver si puedo quitar lo que es el edificio los pilares y el suelo voy a quitar prácticamente todo esto es lo que yo tenía con lo que empecé a modelar y lo que hice fue repasar el perímetro esto es como lo que he contado no me subí arriba como podéis ver la parte de arriba no la tengo tomada pero desde abajo tengo suficiente información para poder dibujar el edificio los pilares y el suelo si os dais cuenta con una calidad bastante buena si desactiva la nube de puntos tienes una toma de puntos que hacerla a mano habría llevado un trabajo y un esfuerzo muy 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 grande y probablemente la imprecisión sería muchísimo mayor que la que yo haya podido tomar aquí para las curvas evidentemente esto no nos da para encargar una carpintería de aluminio a medida pero si para realizar un primer modelado y comprobar algunas dimensiones más ejemplos pues por ejemplo una habitación de un hotel esto también es una habitación de un hotel voy a quitar los planos de sección es una habitación del hotel esto lo realicé escaneado con un ipad y como veis pues la propia habitación si desactivo la nube de puntos y quito los rayos X veis que nos permite sin tomar una sola medida dibujar las mesillas en su sitio el cabecero dónde estaba el espejo cuál es la entrada del baño dónde estaba puesta la televisión el mueble del frigorífico que había esto de aquí si os dais cuenta es que está todo prácticamente en su sitio la precisión como veis el punto es un poquito más gordo porque la precisión de algo que tenemos en el bolsillo no puede asemejarse al otro escaneo que teníamos de un escaneo profesional pero como veis sin tomar una sola medida y con tres minutos que se tarda en hacer el escaneo el barrido de toda esta habitación tengo una precisión que me sale hasta las cortinas si ponemos aquí la cámara en proyección paralela veis que tenemos aquí donde estaban incluso las cortinas más ejemplos tenemos aquí un portal este es un descansillo de un edificio si os dais cuenta vamos a hacerle una sección vamos a hacer una sección por aquí y voy a quitar los planos de sección si os dais cuenta pues igual he tomado todas las paredes de un escaneo la escalera la saqué está doble aquí porque la escaneé aparte la modelé aparte y luego la he incluido está en dos piezas pero tengo la posición de las puertas tengo la posición de los buzones de los ascensores la puerta de entrada aquí no me complique mucho metiendo carpinterías no le he dado espesores pero simplemente moldeando encima de una nube de puntos tomada con un con un teléfono puedo tener esta calidad de dibujo que puedo acotar mandarlo a layout y la nube de puntos también va directamente a layout más ejemplos rafael rafael una pregunta es que está causando mucho interés el tema de la captación de las nubes de puntos y me preguntan varias cositas al respecto una de ellas es primero con qué aplicación tomaste la nube de puntos con el con el ipad o con el iphone si el original es decir la nube de puntos que has utilizado la primera que se utilizó es el escáner de trimble x7 que es el profesional si en la oficina de alto y luego en el resto de nube de puntos has utilizado el iphone y me preguntan qué aplicaciones de iphone permite hacer esa captación hace falta un teléfono o un smartphone específico o alguna aplicación dentro de ese teléfono necesitas necesitas tener un dispositivo con escáner lidar los únicos dispositivos en la actualidad que tienen escáner lidar son el iphone de la gama pro y el ipad de la gama pro creo que el primer pro no tiene lidar los más recientes si tienen lidar solo con ese dispositivo digamos que la tecnología la pone el propio apple hay una aplicación que es gratuita que se llama 3D escáner app es con la que tomo yo prácticamente todos los escaneos hace una malla como veis suficiente para realizar un modelado y cargarla directamente con escane sensual y tengo toda la información sé que están están haciendo la propia aplicación de de sketchup para para ipad la aplicación de sketchup para ipad está haciendo pruebas ya para incorporar la tecnología que pone apple dentro de la propia aplicación pero todavía no todavía no lo tenemos disponible pero directamente cargando la nube de puntos en formato estas creo que las cargue en formato las la propia aplicación que yo estoy comentando te permite exportar el archivo de escaneo en formato las y la metes directamente con con scan esencial dentro de dentro del móvil para android hay algo parecido no para android para android no que yo que yo sepa de escáner lidar no hay habría que hacer algo de fotogrametría pero no recibiríamos un archivo de nube de puntos recibiríamos un al final la fotogrametría la fotogrametría es lo con formato de 3D si vale me queda un ejemplo que quería enseñar si perdona ¿cuánto tiempo te ha llevado la captación de la habitación del hotel? me preguntan tres minutos tres minutos de reloj una caminata por la habitación con el móvil y ya tienes toda la información registrada con todos los datos hay que tener un poquito de paciencia y no hacer movimientos bruscos si lo haces con el ipad por ejemplo solo por el tamaño del dispositivo te permite tener pues como un movimiento menos rígido parece que tienes algo un poco más pesado y entonces los movimientos son menos bruscos si haces un movimiento muy brusco pues probablemente tengas problemas pero simplemente es haciendo un barrido en zig zag o sea de abajo arriba cambias un poquito de lado bajas y haces una especie de zig zag y la propia aplicación te va te va mostrando las mallas de lo que va captando y no es difícil también preguntan ¿es posible con la nube de puntos identificar instalaciones eléctricas o sanitarias? dentro de los tabiques no la precisión estamos hablando de dos tipos de precisiones estamos hablando de que tenemos una cosa dentro de nuestro bolsillo que no podemos pretender que tenga la misma calidad que el primer escaneo que nosotros hemos tenido que es un escáner que vale su dinero y normalmente lo que hacemos es encargar un trabajo pero tenemos una precisión que yo haya visto de error con el móvil pues podemos tener incluso dos o cinco centímetros para ciertos trabajos vale pero evidentemente no te vale para encargar una ventana de aluminio a medida simplemente necesitas tener un apoyo de una cinta métrica o un distanciómetro para comprobar que las medidas más o menos son correctas pero el modelado es muy rápido teniendo dos o tres medidas de apoyo si estamos hablando de una instalación eléctrica a lo mejor estamos hablando de un tubo de dos o tres centímetros entre las reflexiones de los materiales no es el método adecuado con un escáner que tenemos en el bolsillo ahí tendríamos que encargar un escaneo profesional y ahí si podemos tener ese nivel de precisión porque habéis visto que estábamos hablando de milímetros vale pero con lo que tenemos en el bolsillo todavía no han avanzado todo llegará pero todavía no ha avanzado tanto la cosa y última pregunta que es que como te digo que ha causado mucho interés mejor calidad en iPad o en iPhone es la misma tecnología ¿no? es la misma tecnología la calidad pues entiendo que cuanto más moderno sea mayor calidad tenga a mí me gusta más la del iPad ¿por qué? por lo que te digo que al final tienes un dispositivo un poquito más pesado y solo al cogerlo con dos manos el nivel de movimiento que le puedes aplicar tú es menor que el que haces con el teléfono móvil pero por ejemplo la que he enseñado yo esta que tenía la superficie curva y que tenía la cubierta curva esa nube de puntos la tomé un día que me fui a correr y tenía el móvil en el bolsillo quiere decir que la ventaja del iPhone es que lo llevas en el bolsillo y un iPad pues no lo llevas a todos los lados entonces hay que valorar un poquito calidad la primera la que he mostrado la que tenía la cubierta curva está hecha con el iPhone habéis visto que se puede hacer la del hotel la hice con el con el iPad la del portal el descansillo del portal la hice con el iPhone esta que tenemos aquí en pantalla la tengo la hice con el con el iPhone esto es una 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 cuesta no sé hay alguna pregunta una pregunta más Juan perdona es que estaba en silencio no ninguna más de momento todo en orden vale esta esta por ejemplo que tengo aquí para que veáis lo que también podemos hacer voy a quitar por ejemplo los puntos voy a quitar esto de aquí voy a quitar esta nube de puntos que no la tengo en 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 color pero si os dais cuenta es una rampa que hay en el parque Juan Carlos primero en Madrid es una es una subida es un senderillo todo esto que hay aquí es césped y esto de aquí es césped y esto que tengo esto que hay aquí que hay un bordillo en un lateral y otro bordillo en el otro lateral no sé por qué me salió esta en blanco y negro cuando la exporté pero aquí lo que hice fue sobre la propia sobre la propia nube de puntos hay aquí una herramienta que está aquí este de aquí puedes poner un construction point un punto guía entonces me dediqué a coger con la nube de puntos y hacer clic 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 y me entretuve un ratito en decir mira ancla un punto a donde encuentres dentro de la nube de puntos le eché un ratito como podéis ver no sé cuántos hay si me meto aquí hice clic a ver hice clic 486 veces pero bueno es clic 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 al final me cogí todos estos puntos y con la herramienta de Fredo no la tengo por aquí ver barras de herramientas con el Fredo el topo shaper este de aquí topo shaper directamente con esta herramienta de aquí le dices que te coja todos los puntos y te dibuja esto de aquí voy a quitar la nube de puntos lo que te hace es te dibuja el terreno y como veis me ha dibujado hasta me ha interpolado las curvas de nivel quiere decir veis que si yo lo pongo en planta veis como puedo distinguir perfectamente donde está el sendero que son estas que están aquí y donde están los laterales que es la parte de césped aquí había una papelera y cogí la parte de abajo el postecillo de la parte de abajo veis que capta prácticamente todo esto hacerlo con un flexómetro o con un distanciómetro prácticamente es inviable y aquí lo que he capturado son diferencias de altura no recuerdo que altura le puse entre una línea de nivel y otra pero con el plugin veis que he captado una rampa de una forma la verdad que increíble entonces posibilidades como habéis visto mil con algo que tenemos en el bolsillo o en nuestra cartera y que entiendo que puede ser relativamente asequible si lo utilizamos profesionalmente pues hay muchas posibilidades que tenemos un encargo un poquito más preciso pues oye encargamos un escaneo con un escáner profesional y nos pasan una nube de puntos la importamos directamente en SketchUp y tenemos el soporte de una nube de puntos que nos sirve incluso para tomar nuestras medidas y como habéis visto podemos ver dónde está el extintor las señales de emergencia o sea podemos modelar prácticamente hasta los hasta los muebles y y así un poco de forma rápida es es lo que lo que quería mostrar las herramientas podemos girar también los ejes o sea hay distintas combinaciones y posibilidades podemos poner nuestros puntos nuestras guías activar desactivar la nube de puntos son cuatro iconos pero entiendo que que hay muchas muchas posibilidades y te paso el testigo Juan bueno ahora vamos a ver la parte un poquito más enfocada a la visualización Twinmotion también es un programa compatible con la tecnología lidar con nubes de puntos en este caso obviamente no vamos a utilizarlo para modelar ya sabéis aquellos que conozcáis Twinmotion que es un motor de renderizado en tiempo real que nos va a permitir generar imágenes animaciones recorridos virtuales panoramas presentadores fotorrealistas vale no es una herramienta para modelar sino de aquí lo que vamos a hacer va a ser volcar toda la información tanto modelos en cualquier tipo de formato y también lidar es decir nubes de puntos para complementar nuestra presentación nuestra visualización con nubes de puntos es decir podremos partir de un modelo 3D que esté ya en una geometría que hayamos utilizado cualquier programa 3D para modelarla y complementar por ejemplo el entorno que hay alrededor en un contexto urbano o paisajístico en cualquier entorno exterior para que complemente nuestra presentación con una nube de puntos nuestra visualización entonces bueno yo en este caso lo que voy a hacer va a ser partir de la nube de puntos que hemos utilizado para el moderado de la oficina que ha hecho Rafael y voy a federarlo voy a combinarlo con el modelo 3D que ha generado partiendo de la nube de puntos con Trimble Scan Essentials en SketchUp y luego haré solamente el render sin la visualización de la nube de puntos pero partiré del modelo 3D que me ha pasado para generar una imagen en muy poquito tiempo vale para ello bueno aquí tenemos la interfaz de Twinmotion voy a abrir en este caso el panel de inicio porque me gustaría también aprovechar y cargar una de las plantillas que tenemos en la ventana de bienvenida en el panel de inicio aquí en la parte de plantillas podemos cargar una especie como de escenas preparadas con ciertas condiciones lumínicas que nos va a facilitar pues tanto lo que es la visualización o la configuración de la iluminación en un entorno de arquitectura en este caso haremos un interior y también podremos utilizarlo pues para diseños de un render de producto de automoción de cualquier objeto como podéis ver vale en este caso voy a abrir el de arquitectura y luego os comentaré cómo podemos utilizar esta plantilla a la hora de tener distintas condiciones lumínicas para nuestro proyecto sin que tengamos que estar trabajando mucho en ese aspecto vale bueno aquí en la escena voy a eliminar lo que es el terreno que tenemos de primeras así que simplemente lo selecciono con control en la escena clic derecho y lo voy a suprimir para tener toda la escena vacía y ahora lo que voy a hacer va a ser importar lo primero que voy a hacer va a ser importar la nube de puntos vale así que me voy a botón de importar y aquí como podéis ver tenemos varias opciones de importación tenemos lidar y nos va a permitir importar nubes de puntos en varios formatos aquí podemos ver podemos descargar o importar nubes de puntos en TXT XIZ PTS E57 y LAS que son las más habituales vale así que voy a cargar la oficina en formato LAS en este caso ves que es un archivo de 1,5 GB así que es un archivo bastante pesado pero vais a ver que no tarda prácticamente nada en importarlo en Twinmotion vale una vez tengamos la nube de puntos importada como podéis ver ya tenemos importado en Twinmotion vamos a navegar vale voy a abrir esto un poquito más para que se vea mejor vale y ya podemos ver la calidad aquí vemos ya que empieza a ganar incluso la propia nube de puntos empieza a ganar realismo aquí tenemos el sol que viene en Twinmotion podemos ver que la nube de puntos en Twinmotion se visualiza con una calidad bastante alta podemos ver incluso que esto parece como una fotografía como que podemos movernos por una foto vale si nos acercamos podremos ver todos los datos de los puntos que conforman cada uno de los datos que se han captado con el escáner láser en este caso recordad que todas estas nubes de puntos se han captado con el escáner láser Trimble X7 vale entonces bueno pues vamos a irnos a una vista así para mostraros algunas de las cosillas que podemos hacer con la nube de puntos y luego haremos el render así un poquito un poquito rápido vale porque no tenemos mucho tiempo vale pero si os fijáis ahora una vez yo tenga la nube de puntos yo puedo seleccionarla en Twinmotion ya la tengo seleccionada y aquí tenemos las opciones vale voy a abrir esto un poquito voy a quitar la escena directamente y lo que podemos hacer bueno primero aquí podemos ver las nubes de puntos podemos cambiar el tamaño de la nube de puntos para que se vea menos o más grandes cuantos más grandes pues más se van a colisionar se van a a combinar entonces también si tenemos una densidad baja podemos aumentar el tamaño para que se vayan solapando y crear un aspecto un poco más opaco para que no se vea tan transparente vale dependiendo de la densidad y la calidad de las nubes de puntos como podéis ver podemos decirle que estas nubes de puntos interactúen con la luz del sol vale vean que aquí se están proyectando las sombras porque el sol viene en esta dirección pero si le doy a este botón pues obviamente no van a proyectar sombras si yo activo las sombras y aquí en el ojo muevo la hora del sol a cambio pues vais a ver que efectivamente pues se ve afectado tanto el color de la nube de puntos como las sombras que se van proyectando al cambiar la posición del sol si como elemento también de estudio de soleamiento si lo tenemos correctamente georreferenciado que podremos geolocalizar la nube de puntos en unas coordenadas concretas podremos hacer un estudio de soleamiento sobre el propio proyecto que hemos escaneado y también podremos complementarlo pues poner aquí algunos coches alguna obra que estamos haciendo por ejemplo en la rotonda vamos a hacer aquí una propuesta de diseño en un espacio exterior pues podremos combinar el modelo 3D con la propia nube de puntos para sacar el render ¿vale? o sea de accederar con un modelo 3D ¿vale? ¿qué más podemos hacer? pues podemos convertir o cambiar la forma de la nube de los puntos en vez de en cuadrados que sean círculos pues a ver que se está modificando y se convierten en círculos podemos decirle que aumente o se reduzca la calidad de colisión esto va a ser la forma en la que las nubes de puntos van a colisionar o interactuar con los objetos 3D que situemos pues por ejemplo para que podamos colocar mejor aquí todo el recorrido de los coches y entonces si tenemos una alta calidad de colisión pues va a ser mucho más preciso a la hora de poder colocarlo y que detecte correctamente esos nubes de puntos con la geometría que incorporamos de Twinmotion en este caso como no lo vamos a hacer voy a ponerlo baja para que tampoco consuma tantos recursos podemos decirle que el pivote o el centro o el origen de coordenadas coincida con el centro de coordenadas de Twinmotion o el pivote original que viene con el modelo 3D en este caso aquí podemos ver la oficina que hemos modelado que ha modelado Rafa y bueno pues también la visualizar la nube de puntos con un color monocromático en este caso gris podemos decirle los colores de los datos originales el RGB que está captado cada uno de los puntos de las fachadas o del entorno donde se ha captado el altitud las partes más bajas están en rojo las partes más altas están en verde y la posición respecto al centro de coordenadas son distintas formas de visualizar nuestras nubes de puntos luego también podremos cambiar o mezclar cada uno de nuestros colores con un color distinto con un matiz si queremos cambiar su color y bueno pues hacer pequeños ajustes en la visualización del RGB aumentar su saturación de las nubes de puntos bueno voy a hacer con los datos originales la saturación como podéis ver aquí es más rojo y aquí es más gris el contraste intensidad etcétera vale entonces tenemos varias herramientas para modificar la visualización de la nube de puntos en una herramienta de visualización como es Twinmotion en este caso vamos a federar o vamos a combinar esta nube de puntos con el modelo 3D que ha hecho que ha hecho Rafa así que lo que voy a hacer va a ser mantener el pivote original la que está la oficina que ha modelado y también voy a importar voy a importar el modelo 3D que me pasó Rafa del proyecto que ha modelado de la nube de puntos vale aquí está el final vale vamos a mantener la jerarquía el resto de opciones lo dejamos como viene por defecto le damos a importar y aquí vemos como se ha cargado no está correspondiendo en altura pero vemos que sí que está perfectamente alineado simplemente voy a coger la nube de puntos como vemos que está prácticamente clavado y que va a ser muy fácil alinearlo porque es que van a coincidir perfectamente pues simplemente seleccionamos la nube de puntos lo podemos bajar hasta este punto vale para ver si está coincidiendo perfectamente pero para llegar a un nivel mayor de precisión vamos a meternos dentro del modelo 3D y vamos a utilizar alguna referencia pues por ejemplo esta columna que tenemos aquí para asegurarnos de que esté correctamente alineado así que vamos a mover esto por aquí aquí vemos la columna veis este lateral vamos a hacer que se alinee en este eje sobre esta columna del 3D vale ahí y vamos a irnos a este de aquí y hacemos lo mismo con este otro eje y así nos aseguramos de que esté perfectamente alineado si nos movemos ahora por el modelo voy a cambiar un poquito la iluminación justo por aquí no entra muy bien la luz y se ve un poco raro luego luego cuando pongamos el Pad 3 se verá mejor pero podéis ver al igual que veíamos en SketchUp como está perfectamente alineado coincide todo perfectamente podemos ver como resaltan aquí los cuadros los expositores como coinciden todas las carpinterías con el modelo 3D y la nube de puntos aquí vemos el logo de Altop vale que es la empresa que distribuye estos escáneres 3D de Trimble en España y que nos ha facilitado esta nube de puntos aquí todos los elementos decorativos que tenemos y de mobiliario que tenemos en la nube de puntos lo tenemos también visible lo estamos federando perfectamente está coincidiendo perfectamente así que bueno pues vamos a empezar a modelar vamos a ir cambiando la visualización entre la nube de puntos y el modelo 3D para ir colocando los objetos y los elementos decorativos en mobiliario más o menos donde corresponda no vamos a hacerlo con todo absolutamente pero si sacaremos una vista que quede bastante bien tanto con materiales como con algunos objetos y la iluminación de la plantilla de la plantilla que incluye distintas condiciones lumínicas vale así que bueno aquí dentro de la escena voy a ocultar la nube la nube de puntos vale y me he quedado con el modelo 3D vale como podéis ver insisto coincide todo perfectamente vale y vamos a partir de esta vista más o menos por aquí y vamos a empezar a trabajar ahora con la nube de puntos digo con el modelo 3D pues vamos a empezar con algunos materiales para ello abrimos la librería yo tengo aquí algunos guardados que ya vamos a utilizar pues sabemos por la nube de puntos de que aquí tenemos en el suelo un microcemento así que podríamos ir a materiales en hormigón podemos ver distintos tipos de hormigón y de concreto que tenemos por aquí este pues bueno tenemos aquí algunos microcementos como podéis ver pero bueno voy a utilizar los que tengo por aquí ya guardados simplemente es cuestión de ay pues mira este justo no lo había guardado no pasa nada porque es tan fácil como irnos al que teníamos ya guardado al que tenemos en la librería hormigón y arrastramos de aquí aquí vamos a ir con la pared en la pared librería guardados aquí tengo un plaster coating que voy simplemente a arrastrar vemos que ya se aprecia perfectamente como se ha adaptado a la pared vamos a poner también un falso techo a la cubierta al techo así que para ello tengo aquí uno que se llama A66 60-60 de 60 cm por 60 cm lo tenemos este lo tenemos disponible dentro de materiales de Twinmotion en la parte de techos simplemente ya sabéis con la librería que viene por defecto es cuestión de que vayas explorando la librería que hay una cantidad enorme de materiales es el que vamos a utilizar simplemente arrastro y coloco aquí fijaos que bien queda vamos a poner por supuesto el vidrio a las ventanas y a las mamparas que tenemos en el interior así que librería materiales vidrio clear glass y arrastramos y colocamos en este punto aquí vamos en los marcos bueno tampoco vamos a complicarnos mucho vamos a colocar algunos materiales de aluminio cepillado por ejemplo para los marcos este mismo brush aluminum y colocamos ahí vale vamos a ver que tal está de escala un poquito más lento vale no queda nada mal vale aquí también estas paredes voy a colocar porque si no se va a ver con lo que se llama el desborde de color de los reflejos pues si lo dejamos este con este color se va a ver verde los reflejos así que vamos a también aplicar este mismo material a esta pared asegurarnos de que no queda ninguna sin aplicar el material que tiene distintos colores aquí lo tenemos aplicado también vale perfecto vale pues ya vamos tirando veis que ya está cogiendo forma con tal de aplicar algunos materiales ya va cogiendo forma la cosa aquí también en los marcos como estamos hablando de una oficina comercial es un proyecto comercial una oficina y no es residencial así que vamos a aplicar este tipo de materiales también aquí vamos a aplicárselo a este lado bueno eso vamos a aplicar ya el material de madera vale y este por ejemplo si queremos que la beta en vez de ser horizontal vaya vertical ya sabéis que aquí cuando tengamos un material aplicado simplemente con el cuenta gotas podemos seleccionarlo podemos cambiar tanto su aspecto y su posicionamiento en este caso en rotación pues vamos a subirlo vamos a rotarlo en 90 grados 90 y lo tenemos ya vertical vale creo que había una puerta masa que tendríamos que aplicar solo ya que tenía un color distinto ah no vamos a aplicarle este mismo que ya tiene el patrón vertical vale perfecto aquí vamos a meterle otro otro material distinto vamos a irnos a materiales metal por ejemplo este mismo este aquí material de plata ahí mismo sin tratar de darle un toque vale bueno pues ya tenemos los materiales principales lo que es del interior ya están aplicados bueno falta este de aquí vamos a aplicarle el mismo vale y listo vale vamos a coger esta vista más o menos así como que se vea el interior y vamos a ver que tal se ve con el path tracer que siempre hay que darle caña vale y vemos ya con el path tracer como se empieza ya a entrar la luz por la ventana empieza a rebotar vemos los reflejos que es una auténtica pasada los brillos hemos puesto una calidad baja de path tracer tenemos poca iluminación así que vamos a aumentar un poquito la exposición de la cámara así que para ello me voy a ambiente y dentro de entorno tenemos aquí la parte de exposición y podemos aumentar un poquito para que coja más luz la cámara podemos ver que con pocos pasos hemos partido la nube de puntos que hemos importado en SketchUp y ya veis que con muy pocos pasos ya esto empieza a coger forma y si el tema es que el path tracer no es compatible con la nube de puntos así que tenemos que desactivar el path tracer voy a volver a bajar un poquito la exposición ya que tenemos siempre que ajustar estos valores cuando cambiamos de tiempo real a path tracer y vamos a a encender la nube de puntos para ir viendo como va quedando la cosa vale veis que ya tenemos todo coincidente ahora ya podemos empezar a meter algunos objetos pues por ejemplo esta esquina de aquí vemos que hay un extintor aquí tenemos una especie como de pizarrita con una mesa un escritorio vale así que bueno podemos tenemos muchísimos objetos tanto de Twinmotion como de Sketchfab como del propio Megascans que con ello tenemos casi más de un millón de modelos ya preparados tratados que podemos utilizar para poblar y para darle un poquito de vida a nuestro proyecto sin tener que estar modelándolos aparte de todos los que tenemos en el 3D Warehouse de Sketchfab que estamos hablando de otros 8 millones de modelos así que que bueno no tenemos que estar modelando todo voy a coger por aquí pues por ejemplo esta este intro que tenemos aquí de la librería de Twinmotion lo arrastro por aquí lo coloco y lo adapto veis la nube de puntos me viene muy bien para tener referencias de lo que tenemos que sustituir o reemplazar vale y podemos ir cambiando la visibilidad de uno a otro vais viendo aquí ahora voy a coger una pizarrita que también está la librería de Twinmotion lo arrastro por aquí vale vamos a rotarlo un poco lo colocamos lo rotamos ahí está la cosa bien roto para atrás vale luego aquí aunque no se aprecia pero aquí había aparte del cuadro hay una señal de 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 emergencia del extintor entonces bueno simplemente coger arrastramos veis que incluso está iluminándose es una pasada porque incluso si pasamos una luz nocturna esto emite luz ahora os enseño porque a mi de verdad cuando lo vi me encantó cuando lo vi esto vale bueno esto está hay que rotarlo así que nos damos este botón lo rotamos en esa dirección 90 grados y lo colocamos en este plano más o menos por aquí que esté apuntando aquí a emergencia vale y fijaos ahora si me voy a la vista voy a irme un poquito para atrás vamos a guardar también la vista vale vamos a irnos más o menos aquí yo creo que puede estar bien si vale así está vale y si pongo el path tracer fijaos vemos aquí el extintor vemos aquí esa señal y si por ejemplo ahora fijaos como está iluminando eso ve aquí todo lo que es la iluminación en la pared y en la cubierta si yo por ejemplo ahora he decidido cambiar la hora y lo pongo de noche fijaos como está iluminando todo vale es una pasada y si pudiéramos aquí algunas luces artificiales en las oficinas estaría aquí emitiendo bueno realmente aquí hay tiempo para echarle muchas horas y ir probando distintas condiciones lumínicas porque realmente esta es una pasada vale vamos a poner una hora de día otra vez aquí el tema de iluminación no me va a preocupar ahora mismo porque utilizaremos como os comentaba antes el tema de la plantilla simplemente voy a darle un poquito de poner algunos elementos decorativos y los muebles no mucho pero bueno vamos aquí a poner un escritorio así que vamos a irnos a la librería de nuevo de Twinmotion quito los favoritos vamos a irnos a objetos hogar oficina escritorio no esto no perdonad aquí mesas y vamos a por esta misma por aquí ahí está vale perfecto que más o menos esté coincidiendo por ahí aquí vamos a poner este de aquí otro extintor lo vamos a colocar por aquí aquí vamos a poner algunos cuadros como digo no vamos a hacerlo todo pero bueno para que os quedéis con la idea de lo que se puede ir haciendo combinándolo con la nube de puntos vamos a irnos a poner aquí algunos cuadros para que así quede para que no quede tan vacío objetos en este caso va a estar dentro no de oficina sino de aquí está la decoración vale y bueno vamos a coger este mismo uy ese es enorme este de aquí perfecto este vamos a coger otro distinto ahí vale vamos a irnos por aquí en esta dirección vamos a poner uno que no sea lo mismo obviamente pero este de aquí ahí mismo voy a colocar este incluso podría hacer una copia para una copia múltiple y decirle bueno esto creo que esté tres veces vamos a irnos con shift indico que una copia y ahora le digo que me haga dos copias tampoco se va a apreciar mucho porque estamos con un ángulo y una perspectiva distinta vale voy a guardar por si acaso que ya sabéis que estas cosas siempre hay que asegurarse de que tengamos guardado que nunca se sabe lo que puede pasar así que voy a oficina al top por si acaso dos vale y bueno vamos a ver que tal va quedando de momento la cosa voy a eh pintar la nube de puntos bueno ahí lo vemos me voy para atrás vamos a colocar por aquí la cámara que se vea esto por aquí vale voy a minimizar la librería así hacerlo más grande bajar un poquito la velocidad así vale me voy para atrás y ahora voy a decirle aquí al ambiente en ambiente que me vaya a la parte de cámara voy a decirle que me corrija la perspectiva para asegurarme de que todas las líneas son verticales aquí corrección de perspectiva para que todas las líneas verticales sean verticales y paralelas entre sí vale y voy a guardar esto en medio fijaos ahora cuando cargamos la plantilla cuando hemos cargado las plantillas lo que pasa es que nos aparecen aquí en media un montón de condiciones lumínicas y de HDR podéis ver aquí en la miniatura como aparecen distintos cielos nubes puntos de luz nocturnos diurnos etcétera con la sol bajo y demás entonces muy importante que si queremos aplicar esta vista con las condiciones lumínicas de las plantillas antes de hacer clic aquí porque se nos va a llevar a la vista original le damos a este botón de actualizar entonces de esta forma veis acaba de aplicar la condición lumínica que tenía esta plantilla de 1day a este a este entorno entonces fijaos ahora si yo renderizo se va a renderizar con las condiciones lumínicas que tenía ese HDR entonces ahora ya el cielo la hora del sol ya no funciona no tiene ningún sentido yo no puedo ahora mover la hora porque no estamos iluminando con la con el día de con el cielo dinámico de Twinmotion estamos iluminando con un HDR que viene en esta plantilla para ello tenemos que irnos entonces aquí en entorno en torno a HDR y ahora aquí podemos cambiar la rotación del HDR para ir cambiando donde queremos que entre la luz fijaos que bien se ve esto es una pasada la entrada de luz con la mesa que es de de cristal de vidrio como se ve reflejado a través del cristal la luz bueno obviamente tenemos que o aumentar la intensidad del HDR o la exposición de la cámara pero fijaos que con muy pocos pasos lo que podemos ir consiguiendo ya partiendo de una nube de puntos que era algo intangible básicamente ¿vale? ¿quiero cambiar la plantilla con otro tipo de condiciones lumínicas? pues le doy a este botón y se aplica otra plantilla distinta activamos el Path Tracer y movemos la rotación para ver como afecta esta iluminación a esta HDR vemos una iluminación menos intensa seguramente estará más nublado por eso entonces aquí hay que subir un poco más la intensidad del HDR o la exposición de la cámara ¿vale? pero bueno veis que cada una de estas plantillas contiene distintas condiciones lumínicas con HDR podemos ir a alguno que esté muy nublado pues por ejemplo este de aquí a ver que tal se ve vemos aquí ya las nubes de fondo vamos a activar el Path Tracer que estará súper oscuro pero nada simplemente aumentamos la intensidad de HDR y rotación para ir viendo como va cambiando las condiciones lumínicas con la posición del sol ¿veis? aquí ya vemos que el sol está entrando por la ventana que tenemos a las espaldas y vemos que es un sol muy bajo con unas sombras súper largas pero esto está fenomenal esto queda bastante bien aquí podríamos poner algunas luminarias obviamente pero fijaos que con muy pocos pasos ya tenemos un render y si lo queremos combinar con la nube de puntos simplemente lo activamos no funciona con el Path Tracer así que tendríamos que reducir esto quitar el Path Tracer y veis que podemos combinar los dos elementos así que poco más como veis aquí el render lo tengo ya una calidad alta bueno voy a darle al Path Tracer podríamos irnos a este botón para decirle que lo hiciera en alta y en unos segundos como veis aquí está la barrita haciendo todos los cálculos del Path Tracer voy a quitar los medios para hacerlo más grande y voy a quitar las propiedades y la escena para hacerlo en pantalla completa vamos a dejar unos segundos para que vaya cargando el render para que veáis como queda en la previsualización pues nada eso es un poco lo que quería mostraros no sé si hay alguna pregunta Rafa si mientras mientras va cargando hay una persona Juan José Col pregunta dice mi Twinmotion no tiene Path Tracer ¿para qué sirve? ¿sin esta función se puede renderizar? sí a ver Twinmotion tiene tres herramientas o tecnologías para renderizar está el renderizado en tiempo real el estándar que es el que siempre ha existido y se puede renderizar perfectamente con ese obviamente como es un renderizado en tiempo real los cálculos que realiza tanto de reflejos de sombras y de brillos no son exactos no son precisos ¿vale? es una simulación de reflejos mira aquí ya tenéis el render prácticamente terminado entonces la calidad del render en tiempo real no va a ser la máxima calidad pero se pueden conseguir resultados muy buenos el Path Tracer es una tecnología que efectivamente no es compatible con todos los ordenadores con todos los equipos requiere de primero no funciona con los Mac hace falta un ordenador Windows y dentro de lo que es el sistema operativo Windows hace falta una tarjeta gráfica que sea compatible con la tecnología Path Tracer o Ray Tracing que son las tarjetas gráficas RTX este tipo de tecnología lo que hace es realizar un cálculo exacto del comportamiento de los rayos de luz es decir de qué punto de qué fuente lumínica salen se emiten y cómo va reaccionando sobre las superficies veis aquí va rebotando se ven aquí los reflejos perfectamente porque la iluminación ha entrado por aquí entonces aquí está rebotando y va viajando por todo lo que es la escena entonces los reflejos son exactos las sombras son muy precisas y se pueden ajustar se pueden modificar de una sombra más suave una sombra más dura y los brillos de las fuentes de luces también son más realistas ¿vale? entonces el resultado final es mucho más realista que con el Real Time también en esta última versión han incorporado la tecnología Lumen que sí que es compatible con Mac es más exigente que el Real Time que es lo que es el tiempo real pero funciona casi igual que el Path Tracer voy a parar el render bueno voy a quitar veis la diferencia entre el Real Time el tiempo real y el estándar que se puede mejorar este render no está preparado para hacer el render final con el tiempo real que es la tecnología que viene por defecto aquellos que no tengáis el Path Tracer pues se puede renderizar con esto pero se puede adaptar la escena para que esto se vea mucho más realista vale insisto sin llegar a la calidad del Path Tracer pues ahora me voy aquí a render fijaos que en esta última versión 2023.2 de Twinmotion aparte del estándar que es el que estamos utilizando ahora puedo activar Lumen el tema es que Lumen ahora mismo no se va a ver bien porque este este modelo 3D esta geometría no está adaptado para que funcione con Lumen es decir Lumen sí que se puede utilizar con otros ordenadores que no llegan a la capacidad para correr el Path Tracer y es de mucha más calidad que estándares también en tiempo real pero requiere de una preparación tanto del modelo 3D como de la iluminación un poquito más avanzada vale para que funcione bien en este caso en este caso concreto este modelo 3D no está preparado para funcionar con Lumen correctamente como podéis ver vale hay zonas muy oscuras pero bueno se podría hacer ya haremos algún webinar en el que hagamos algún flujo de trabajo mostrando flujo de trabajo de cómo preparar y cómo configurar un modelo para que funcione bien en Lumen y cómo utilizar Lumen porque se le puede sacar mucho partido vale pero a día de hoy el Path Tracer es obviamente como podéis observar es la calidad más top que podemos conseguir a día de hoy en motores de renderizado y otra pregunta Juan este modelo que he hecho yo con SketchUp que tú has metido en TuneMotion si yo tuviese un cliente al que le quisiese enseñar el modelo de TuneMotion con unas gafas de realidad virtual podría enseñarle podría pasear por la oficina que acabamos de hacer perfectamente porque fijaos que hombre con el Path Tracer no pero si estáis con un cliente y habéis conectado las gafas por ejemplo en unas Oculus podéis iros a este botón y ves que hay un botón que pone VR en realidad virtual entonces en ese momento cuando estén correctamente conectadas tanto a sistema operativo al ordenador como a TuneMotion las detecten en el momento en que des este botón todo este modelo todo esto se va a empezar a visualizar en realidad virtual vais a poder caminar vais a poder incluso cambiar materiales con el cliente in situ bueno in situ en una escala 1-1 de forma inmersiva de forma virtual pero vais a poder ir modificando los materiales podéis cambiar la hora del día para que también se modifique la iluminación y si se podría hacer un recorrido virtual con las gafas con el cliente también si el modelo si este proyecto de TuneMotion se exporta con el presentador es decir de forma local si me voy a medios y creo lo que se llama el presentador que tenemos aquí y lo hago de forma local vale aquí creo el presentador y cuando lo voy a exportar lo hacemos veis aquí tenemos el presentador y el cloud si lo hacemos en presentador y creamos compilamos un ejecutable también podemos enviárselo al cliente para que pueda visualizar el proyecto sin la posibilidad de editarlo y también es compatible con las gafas de edad virtual es decir si no si no podéis estar con el cliente in situ pero el cliente tiene gafas de edad virtual le podéis pasar el ejecutable para que el cliente desde su oficina desde su casa pueda visualizarlo el mismo con un ejecutable sin la posibilidad de editarlo solamente es un visualizador un visor si y pregunta y pregunta José Martínez hay algún plugin o parámetros para trabajar con modelos muy grandes en SketchUp en mi caso grandes promociones de vivienda no sé si entiendo que se refiere a SketchUp teóricamente lo que lo que se puede hacer si se trata de la nube de puntos puedes tienes programas para editar las nubes de puntos y trabajar por partes si es a lo que te refieres en teoría se pueden cargar nubes de puntos de bastante tamaño depende de la potencia de tu ordenador y podrías trabajar o bien federando distintos modelos o bien o bien troceando la nube de puntos no le veo no le veo mayor mayor problema una promoción grande de viviendas entiendo que tendrá un escaneo demasiado grande pues habrá que trabajar por partes y luego juntarlos no sé si en Twinmotion hay alguna limitación de nube de puntos es decir puedes federar distintas nubes de puntos en Twinmotion Juan sí sí tú puedes federar todos los archivos que tú quieras obviamente va a depender de la memoria virtual que tenga la tarjeta gráfica es decir no es lo mismo trabajar al final como toda la información que estamos volcando en el proyecto se va a cargar en la memoria que tenga la tarjeta gráfica pues es mucho mejor tener una tarjeta gráfica que tenga la mayor cantidad de memoria posible 8 gigas 12 gigas hay que hay que echarle un vistazo a eso pero yo puedo aquí combinar dentro de importar podría importar toda la nube de puntos incluso podría si tuviera esta nube de puntos que la que hemos partido que viene el entorno la oficina y el edificio podríamos haber importado la oficina por un lado solamente lo que es la oficina para combinar federar lo que son los modelos 3D a nivel de mobiliario que es lo que he hecho aquí combinándolo luego podría ocultar de la oficina y cargar solamente la nube de puntos del entorno para que cuando haga un render estándar en tiempo real se pueda visualizar de fondo la nube de puntos del entorno y si quiero combinar otra nube de puntos que sea pues el edificio colindante por ejemplo también podría importarlo y podría incluso jugar con la visibilidad de cada uno de esas nubes de puntos que he importado si además quiero importar un modelo pues por ejemplo aparte del de SketchUp de Revit también podría federarlo combinarlo aquí aquí podría importar todos los archivos que yo quiera y varios archivos del mismo formato LAS E57 Revit SketchUp y obviamente va a depender todo eso manejarlo correctamente va a depender de las características y potencias de vuestro ordenador obviamente si en SketchUp ScanEssential para modelar solo te permite cargar una nube de puntos yo lo que he hecho en algunas ocasiones por ejemplo la que he mostrado del edificio este de ASEOS eran distintas tomas que yo federé directamente con un software externo y cargué la nube de puntos digamos ya federada puedes trabajar en distintos archivos de SketchUp y luego federarlos indica Tavera pregunta en el presentador comentado se puede poner información en los elementos de visualización para que el cliente pueda ver diferentes parámetros de los mismos no no se puede integrar datos parámetros a los objetos pero si quieres darle ciertas indicaciones al cliente tú manualmente también se puede añadir etiquetas es decir yo podría irme aquí a librería herramientas tengo aquí notas y podría añadirle por ejemplo aquí algún elemento que obviamente aquí voy a cambiar el tamaño voy a hacerlo más pequeño para decirle aquí vamos a colocarlo por aquí ahí está ponerle pues una descripción pues por ejemplo mesa escritorio vale entonces ya cuando me mueva cuando el cliente lo mueva pues aquí va a estar disponible esto se puede mover se puede desplazar efectivamente como quieras entonces sí que se podría hacer de esta forma pero insisto Twinmotion es una herramienta de visualización vale entonces eso siempre hay que dejarlo claro esto es un complemento pues para hacer este tipo de indicaciones pero los objetos que yo voy a seleccionar solamente es para poder moverlos y cambiar sus materiales y su tamaño vale poco más muy bien pues yo creo que que ha quedado todo todo claro a mi la verdad que las las nubes de puntos me me parecen una opción súper súper competitiva y la verdad que el resultado que queda en hora y media que prácticamente hemos estado me parece espectacular ni que decir tiene que cuando tenemos elementos curvos en una nube de puntos el modelado necesita un poquito más de tiempo porque estamos trabajando con elementos curvos pero me parece la forma más fiable de realizar un modelado de una iglesia de un elemento de patrimonio de cualquier cosa que tengamos que restaurar el tener una nube de puntos profesional me parece algo imprescindible para realizar un modelado de precisión en un tiempo muy rápido que de otra forma yo no sé exactamente cómo podríamos hacerlo es dedicando mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo para modelar todo el tipo de curvas de resaltes que pueda tener pero si el trabajo es de restauración de rehabilitación o de conservación lo de las nubes de puntos me parece un avance increíble y es que la verdad que las maneja muy muy bien y Twinmotion también yo he llegado a cargar una nube de puntos de 25 gigas que me pasaron hace unos meses es verdad que tarda un poquito en cargarlo pero es decir que efectivamente las nubes de puntos en este tipo de software se optimizan muy bien y realmente se puede se puede volcar en estos programas una cantidad enorme de información lidar para facilitar todo lo que es el tema de modelado y visualización así que sí efectivamente también te permite un gran ahorro de tiempo efectivamente preguntan ¿cuánto cuesta un escáner láser sencillo de Trimble? eso los compañeros de Trimble de Altop que son los que lo distribuyen aquí en España son los que te pueden los que te pueden ayudar hay distintos modelos no sabría no sabría decirte no es una cosa no es una cosa barata no tiene ni punto de comparación con un iPad pero tienes que ver si te interesa encargar un trabajo de escaneo o sea si tu trabajo es de escaneo constante y de modelado constante probablemente lo puedas amortizar si no es un elemento pues que a lo mejor puede no ser asequible y luego la librería de Twinmotion completa viene gratis o se debe de pagar aparte entiendo que viene viene gratis viene con la licencia y es bueno cada vez que hago modificación me he quedado el Path Tracer directamente pero si la librería está disponible tanto Megascans Adobe Substance Designer que son los nuevos materiales procedurales que han incorporado en esta última versión y si y se va actualizando cada mes como todo esto va a través de la nube hace falta tener una cuenta en el caso de que tengáis la licencia pues hay que estar registrado para que así tenga en cuenta vuestra licencia y a medida siempre que estéis conectados pues todas las actualizaciones de nuevo contenido de nuevos materiales de nuevos objetos que van añadiendo pues vas a tenerlos disponibles a ver si me voy por aquí a cualquier elemento a medida que bajo pues aparecen algunos que aparecen ya con la flechita y son los que están añadiendo pues cada mes me faltan muchos por descargar pero como veis cada vez van aumentando más y más y más la librería vale si casi casi tarda más tiempo en buscar lo que tienes disponible pero tal cual tal cual es que a mí lo que me cuesta es decidirme con cual quedarme pero bueno ahí los tenemos disponibles y hay una variedad enorme de madera plástico metal industriales rústicos residenciales modernos hay de todo tipo hay de todo tipo y aparte ya las de Sketchfab que ahí estamos hablando ya de librerías creadas por usuarios a nivel mundial ya de hechos con todo tipo de software y aquí tenemos creo que están ahora 900.000 modelos que están disponibles en Sketchfab y ya los tenemos todos todos disponibles en Twinmotion Pues yo creo que ha quedado bastante completo nos hemos ido un poquito desde el tiempo de lo previsto pero creo que era importante mostrar el tema de las nubes de puntos porque hacen a Sketchfab muy 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 competitivo frente a otro tipo de modeladores digamos más caros y es una ventaja muy 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 grande a la hora del modelado con lo cual queríamos queríamos mostraros y además en combinación con Twinmotion pues el paquete perfecto para presentación de nuestros proyectos Así es Así que nada bueno ya sabéis donde estamos si tenéis alguna duda alguna consulta sobre la nube de puntos sobre Sketchfab Twinmotion también os animamos que si estáis interesados en las en los escáneres láser de Trimble os pongáis en contacto con la empresa Altop que ellos son los distributores aquí en España y os pueden informar sobre tipos de escáneres precios etcétera la verdad es que son una pasada y como os comentábamos a nivel de precisión no hay nada que se le parezca así que nada Y si están si están interesados en ampliar Sketchfab Pro a Sketchfab Studio que sepan que Sketchfab Studio la licencia de Sketchfab Studio incluye el Vray para realizar el renderizado incluye el importador de Revit que funciona muy bien yo he importado varios modelos de Revit y los importan muy muy bien incluye Scanners o sea que si queréis interesaros en nuestra página en nuestra página web podéis podéis ver toda la información Y si ya tenéis licencia eso también está bien que lo comentes que aparte de comprar licencias que hay licencias de Sketchfab Studio si ya tenéis Sketchfab Pro se puede actualizar a Sketchfab Studio ¿vale? se respeta el tiempo que os queda el tiempo que ha pasado desde que lo habéis comprado la suscripción se hace un prorrateo y se puede actualizar vuestra licencia actual de Pro a Studio para que tengáis el Trimble Scan Essentials y Vray etc así que nada cualquier duda tenéis nuestra página web y nuestro email nuestro teléfono para contactar con nosotros